Are you ready? Hoy noviembre 29 vamos a poner las luces de navidad Hoy domingo 2020 Y aquí están Lito Say hi Say hi There A ver A ver A ver No No Tal vez No 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 Este es el de Ford Y luego vamos a hacer Luffy ¡Suscríbete al canal! 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 This is supposed to be more deeper than this. This is supposed to be more deeper than this, and this is supposed to be more deeper than this. This is supposed to be more deeper than this. This is supposed to be more deeper than this. This is supposed to be more deeper than this. This is supposed to be more deeper than this. This is supposed to be more deeper than this. This is supposed to be more deeper than this. This is supposed to be more deeper than this. This is supposed to be more deeper than this. This is supposed to be more deeper than this. This is supposed to be more deeper than this. This is supposed to be more deeper than this. This is supposed to be more deeper than this. Vale Estirame ahí, verás, Ravela este Para tirar piedra Estirame ahí No mucho Move It's going to be a la mitad Move Move 업 ¡Gracias! 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 Esa es la de mí, mira. Belly. Belly, hi. Hi, I'm good. What's up, baby? Hands are falling. Hi, Belly. Say hi. ¡Suscríbete! 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 ¡Del estás listo! Hay que enrollarlo bien pequeño Conectalo ahí niña ¿Y en sí me era? ¿Eres un poco? ¿Puedo? 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 Hi Bradley Say hi ¿Qué es esto? ¿Carlino? ¿Carlino? ¿Cómo estás? ¿Carlino? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Curado? ¿Curado! ¿Curado? ¡Esperación! ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Gracias! 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 Just keep an eye on them! Keep an eye on them! Stop! ¡Suscríbete! 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 ¿Yanaos puedes arreglar estas? Los bosques No, no, no. I'm sorry, I don't know where I got to have it too, but I just want to, I just want to, I just want to have questions on the party. Pues así fue como quedó. Nos tardamos, bueno, se tardaron tres horas por poner todo lo mismo. Si les gustó el video, dale like, compartan, share y prendan la campanita. Hasta luego.